Con este cuadrúpedo delante de todos, los alumnos de la Universidad Privada de San Pedro quisieron hacer sentir su voz de protesta en contra del rector de esta casa de estudios superiores. Ellos llegaron hasta la Plaza de Armas de Chimbote y hasta el momento llevan casi tres semanas reclamando justicia. Aquí, allá, el miedo se acabó. Allá, el miedo se acabó. Javier C. Fuentes Díaz indicó que cada día que pasa, otras instituciones se están sumando a su medida de lucha y no temen a las amenazas del rector, puesto que la ley y la iglesia lo respalda, recordando las palabras de Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, quien le brindó su apoyo. Las palabras las tomamos en este caso de apoyo hacia nosotros, como habrán dicho el señor Piorno, nos está apoyando, pero el señor Guamá no quiere entender eso, porque indirectamente el señor Monseñor Piorno nos ha dicho que si él ya cumplió su mandato, debería dar un paso al costado. C. Fuentes Díaz también denunció que hay docentes que en estos momentos están apoyando sus reclamos, sin embargo señaló que estos no pueden pronunciarse por temor a represalias, que en cualquier momento les podría costar el despido de la universidad. Hay docentes que sí, pero no quieren dar la cara, no quieren hacer, porque tienen miedo a las represalias. Entonces, un mensaje acá, tanto para alumnos como para docentes, aquellas personas que tengan el fervor de la lucha, de la justicia, tengan la verdad por delante, no tengan temor en decir lo que sienten y expresar lo que tienen, como se dice, en sus mentes. Porque eso es lo que va a terminar con la corrupción que hay en las diversas entidades, en este caso con la Universidad de San Pedro. Finalmente, este grupo de estudiantes marcharon hacia la gobernación de Chimbote, a quien le exigían que renuncie al cargo, puesto que no se sienten apoyados por esta autoridad, que debería velar por la seguridad de estos alumnos. ¡Gracias!